Hola chicas, muchas bendiciones y bienvenidas a mi canal Ideitas Prácticas con Betsaida Rivera. Hoy les voy a mostrar la nueva decoración que voy a estar haciendo aquí en mi sala para esta temporada de otoño. Si eres nueva no olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas mis videos. Gracias a todas por el apoyo cada semana a este canal. Estoy bien contenta de poder compartirle esta decoración que hemos estado acumulando por todos estos meses. Gracias chicas, así que vamos a comenzar. Si te interesa este video, no te vayas, ya regreso. Y hoy mis amores estoy estrenando esta hermosa escalera blanca que es de Hobby Lobby y en ella le voy a estar colocando esta hermosura de cobija color crema, este Amazon. También en la escalera voy a estar colocando esta corona que la hicimos aquí en el canal. Al lado de la escalera voy a estar poniendo esta canasta que ya yo se las había mostrado. Ella tiene las cobijitas que usamos para ver las películas aquí. Y encima de la canasta voy a estar también poniendo estos hermosos cojines que son de Hobby Lobby. Los compré en descuento chicas. Están bien bonitos porque tienen como brillito. Ustedes saben que a mí me encanta el brillo. Al otro lado de la la chimenea voy a estar poniendo este arreglo que es como en paja. Y ahora vamos a decorar la chimenea con esta ginger jar blanca. Este hermoso jarrón dorado metal que yo se los mostré en el video de compras. Ya le estuve poniendo unas florecitas, unas espillitas y también unos algodones. Al otro lado voy a estar poniendo también este otro jarrón transparente con los conos de pino para darle ese toquecito otoñal. Y no puede faltar mi calabacita que dice bless con sus bolitas en madera. Y para terminar en la chimenea estaré colocando estos dos pajaritos blancos que tienen una corona dorada. Y así quedó chicas la chimenea. Ahora voy a estar colocando esta calabacita del Dollar Tree aquí en la mesita de la esquina y estos dos portavasos que es en madera y mármol. En la otra mesa voy a estar poniendo este jarroncito blanco y al otro lado estaré colocando en conjunto la misma calabacita que puse al lado de allá. Para el sofá estaré usando estos cojines en color crema. Tienen zipper dorado. Como parte de la decoración no estaré utilizando esta vez cojines con diseños de calabazas y estos otros tan bonitos que es como un blanco casi como crema. Son de Amazon. También lo voy a estar usando en esta ocasión chicas. Les voy a dejar todos los detalles en la cajita de información. Estuve colocando tres de ellos y ahora aquí en la esquinita del sofá estaré usando esta cobija en color taupe o cremita en combinación con el cojín que pusimos al lado de allá. Así que la voy a estar poniendo por aquí así como si se estuviera cayendo. Y en este pedazo del sofá voy a estar colocando este cojín. Y en esta esquina estaré poniendo uno cremita y uno blanco. Y termino aquí con el sofá mis amores. En el área del televisión voy a estar usando dos ginger jars. Ustedes saben que yo las colecciono. Estaré poniendo dos en cada lado. En el centro voy a estar utilizando este farol o candelabro que yo estuve haciendo también en el canal. Lo estuve restaurando pintando de blanco. En él voy a estar usando como parte de la decoración este collar que son de estos collares que yo hago. Así que si te interesa me dejas saber. Y al lado del candelabro voy a estar poniendo estas dos hermosas calabazas que es un regalo que mi esposo me hizo el día de las madres. Chicas si les está gustando esta decoración no olviden regalarme su like, comentar y compartir este vídeo. Para la parte de abajo de la mesa de centro voy a estar colocando esta bandeja en madera. Le estuve poniendo estos algodones que son unas bolitas y me gusta porque tiene estas agarraderas. Lo voy a estar poniendo por aquí encima de la mesa. Estaré usando esta bandeja dorada. La estaré colocando por esta esquina y en ella le voy a estar poniendo este jarrón blanco con estas espigas que son de Amazon y el eucalipto es de la tienda Ross. También voy a estar colocándole a este arreglo estas espigas que tienen estas calabacitas son de la tienda Dollar Tree. El color que tienen estas calabacitas le va a dar ese toquecito diferente a este arreglo mis amores. También les voy a mostrar cómo estuve haciendo en un DIY estas calabazas que ustedes ven aquí. Estas calabazas las estuve comprando en Dollar Tree. Compré varias de ellas y las estuve pintando con pintura en aerosol color blanca. Las dejé secar y luego hice una mezcla de pega con glitter y les estuve pasando de la mitad para arriba. También las hojas las pinté y les puse glitter chicas. Luego le puse para atrás el tronquito y le estuve pegando las hojas por la parte de abajo y al final le puse el palito de pincho. Y así quedó chicas el resultado final que le va a estar dando ese toquecito elegante a este arreglo. ¿Qué les parece mis amores? A mí me encantó. Estuve moviendo un poquito la bandeja y colocando también la tapita de la ginger. Miren qué preciosura de ardilla que estuve comprando en Hobby Lobby. A mí me encantó esta decoración. También en la bandeja voy a estar poniendo esta vela aromática que tiene como un color ámbar que va en combinación con las calabacitas que le estuve poniendo al arreglo. Me encantó esta vela. Y también estaré agregando esta calabacita que tiene este hermoso diseño. Y encima de la vela estaré colocando este apagador de velas color dorado. Y no puede faltar uno de mis collares rústicos para darle ese toquecito tan especial y diferente a mi decoración. Al otro lado de la mesa estaré colocando esta bandeja que la compré en la tienda Dollar Tree. Y le voy a estar poniendo estos hermosos candelabros que los compré en Hobby Lobby con estas velitas color crema. También en la bandeja estaré colocando estos portavasos en madera como parte de la decoración. Y algo bien especial de este video es esta hermosa calabaza que le estuve pintando el tronquito de arriba en color dorado y trae luces. Mira qué cosa más bella para darle ese toquecito de glam a mi decoración. Y así quedó mis amores el resultado final de esta linda decoración de otoño para mi sala 2021. ¿Qué les pareció esta decoración? Mis amores, las invito a quedarse hasta el final de este video en donde ustedes saben que siempre les voy a compartir una palabra que llene sus corazones. ¡Gracias! 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 Chicas, estén pendientes al canal porque los próximos videos serán de las demás decoraciones que voy a estar compartiéndoles de aquí de mi casita. Van a ver videos de la entrada, de la habitación, de la cocina y mucho más. ¡Pendientes mis amores! ¡Gracias! Y quiero aprovechar para recordarles que también se pueden suscribir a mi otro canal Betsaida Rivera Music en donde yo siempre les comparto mis alabanzas. Así que también si te interesa mi música las puedes conseguir a través de todas las plataformas digitales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado, que se hayan podido motivar para decorar sus alas en esta temporada de otoño. Si eres nueva no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas mis videos. Gracias a todas por el apoyo. Y ustedes saben chicas que en este canal se comparten videos de decoración, DIY, recetas fáciles de hacer, arreglo personal y sobre todo la palabra del Señor. Así que les voy a compartir una palabra que se encuentra en Hechos 20.35 donde nos dice que es mejor dar que recibir. ¿Qué tú tienes hoy para darle a tu familia? ¿Tú tienes amor, fe, paz, paciencia, gozo, alegría, comprensión, perdón, misericordia? ¿Qué fluye en tu corazón por los tuyos? Porque muchas personas les gusta ayudar a los de afuera, les gusta darle la mano. Pero cuando un familiar tiene algún problema, alguna necesidad, alguna cosa que le esté ocurriendo negativa, no están dispuestos a darle la mano. Dios te dice hoy, es mejor dar que recibir. No estés siempre esperando que todo lo bueno te pase a ti, sino aprendes a ser tú también de bendición para otras personas. Bueno mis amores, espero que les haya gustado este video, no olviden compartir, regalarme su like y comentar que les pareció esta decoración. Muchas bendiciones y las espero en un próximo video.